Ay, el sugerido de mi vida, el sugerido de mi vida Jefe, confirmamos que la fase 1 es un éxito Repito, la fase 1 es un éxito Llama estable y la que aguanta Entendido, ¿tenéis un recuento preciso de Hudson Jax para la fase 2? 263 infectados confirmados y 47 posibles, sin síntomas Recibido, 263 infectados, 47 posibles, ¿tenemos suficiente para todos? Claro, aunque evidentemente nos vamos a cargar todos los lugares del proceso Nivel 100, no se puede Nos notarán fácilmente Nivel 3 Nivel 3, que está bien Feministro de agua Y nos tiene ahí arrenda un problema con el exuministro de agua No, 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 no Aviso, abandonando la zona segura. Agente, tenemos problemas de comunicación con la red. Necesito que le eches un vistazo. Me temo que nunca he rodado ninguna escena parecida, así que no podré orientarte en esta misión. Sabio y corto. De nada. De nada. Una idea. Aquí el Capitán Benítez. Solicito refuerzos inmediatos en el punto de control del túnel Lincoln. Estos cabrones intentan atravesar el bloqueo. Si destruyen las esclusas, inundarán todo el túnel. ¿Están? No, no. Hay un túnel abajo. No, no. Hay un túnel abajo. No, no. Hay un túnel. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Agente. Agente. Hay una caja de suministros que debemos vigilar para que no lees de la comp vegada. Eche el guante al enemigo. Podemos hacerlo. Central de JTF. Solicito ayuda. Rehenes múltiples en una tienda de electrónica en la undécima avenida. Prioridad total. Repito. Total. Total. No, 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 no. Peligro. Detectada presencia enemiga. Peligro. 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 Ya está el plantante de él. ¡No voy a... ¡Aaah! ¡Ay, joder! ¡Ah! ¿Qué es eso? Agente, tenemos problemas de comunicación con la red. Necesito que le eches un vistazo. Me temo que nunca he rodado ninguna escena parecida, así que no podré orientarte en esta misión. Cambio y corto. Agente, hay una caja de suministros que debemos vigilar para que no le eche el guante al enemigo. Podemos hacerlo. Agente, hay una caja de suministros que debemos vigilar para que no le eche el guante al enemigo. Solicito ayuda. Rehenes múltiples en una tienda de electrónica en la undécima avenida. Prioridad total. Repito, total. Agente, hay una caja de suministros que debemos vigilar para que no le eche el guante al enemigo. Agente, hay una caja de suministros que debemos vigilar. Peligro. Detectada presencia enemiga. ística fonctionneешеств Institutismochnical.org ¡Suscríbete! Voy a matar bien a estos caballos ¡Suscríbete! 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 Ahora sí, vamos a ir Vamos a ir No, 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 no Ven con papá. Nada más que basura inútil. Agente, hay enemigos en un almacén del Cera en la 40. Necesitamos a The Division. No hay enemigos en un almacén. 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 No hay enemigos en un almacén del Cera en el Cera en el Cera en la 40. Y en un almacén. Ale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.